Esloras, vas a ver barcos Hoy estamos en el nuevo Xtreme 290 Bueno, en el 2022 sacamos el modelo nuevo que es el 290 Sport El barco tiene cambios en su interior y en su exterior En realidad el Xtreme 290 es un concepto de barco porque reúne las características de tener un barco muy funcional con velocidad de lancha En el mercado lo que es un barco tiene otro tipo de navegación En estas características, en el 290 tenés la posibilidad de tener un barco muy veloz La verdad es que tenés una ventaja tenés la posibilidad de tener dos embarcaciones en una Para reunir esas características tendrías que irte o a una lancha o a un crucero y en este concepto logramos tener las dos cosas juntas En este modelo del 290 logramos tener una capacidad en el cockpit para 10 personas normalmente sentadas que es muy difícil lograrlo en una embarcación de este tamaño y en el interior lográs tener una cama de proa de 2,08 metros con una altura interior de 1,85 metros un baño compartimentado muy cómodo y la conejera muy amplia que es una conejera para dos personas con una medida de 1,58 de tamaño por 2,25 de largo Se logró más altura un ingreso diferente tenés más comodidad dentro de lo que es el habitáculo y el barco al haber modificado pequeños espacios se logró mucho más amplitud Le dimos más amplitud en general a lo que es un cockpit que ya era amplio entonces logramos tener todavía mucho más espacio Bueno, acá ves un asiento muy cómodo tenés una butaca rebatible donde tenés la posibilidad de hacer la cama y por otro lado tenés un estar que para estar en la popa del barco es ideal En este modelo hicimos una modificación a lo que es la planchada para darle un dibujo diferente a lo que eran los modelos anteriores ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo En este caso armamos con el 300 con cambios electrónicos y pata Bravo 3 con relación de 21 pulgadas de hélice Con 8 personas arriba el barco está muy bien logrado para poder navegar cómodo y con poco consumo de combustible Mirá, Chama Yachts que es nuestra empresa de muchos años en el mercado lo que hace es hacer un producto premium entonces el barco en sí si me preguntás si le hace falta algo de lo que es estándar ya tiene todo no le hace falta absolutamente nada o es agregarle aire acondicionado que es lo único que no viene de serie en realidad el barco viene con todo lo que es el equipamiento full que no te hace falta agregarlo si realmente crees necesario le agregas un aire acondicionado frío-calor el fast track es un modelo de diseño que realmente lo que hace es reunir características de una embarcación muy veloz entonces a nosotros nos da muchas satisfacciones y más a nuestros clientes porque podés lograr tener un barco con velocidad de lancha es muy difícil tener en un 29 pies las dos opciones en un solo producto cuando buscas un 290 es tratar de llegar a un modelo que reúna las características suficientes de no tener un barco tan grande pero tener una comodidad de embarcación que te dé la posibilidad de dormir y tener velocidad entonces reunís las dos condiciones en un solo modelo 290 estás hablando de un barco de menos de 10 metros que reúne la posibilidad de esquiar hacer wake y hacer noche entonces normalmente cuando hablas de un concepto creo que es la línea que nosotros logramos en este modelo bueno, nuestra empresa tiene más de 30 años en el rubro creo que después de mucho esfuerzo logramos tener estos modelos que realmente estamos muy contentos por haber logrado tener nada, una variedad de productos para que la gente empiece y navegue en nuestro delta argentino comunidadnautica.com sumate sé parte de este mundo hace unos días conocimos la flamante versión de la Xtreme 290X 2022 de Chamayot comenzamos estas conclusiones finales enumerando las principales características de esta embarcación fabricada en Argentina comenzamos como siempre por la eslora que es de 8 metros 80 pero tiene una eslora total de 9 metros 80 su manga es de 2 metros 75 con un puntal de 1 metro 48 en cuanto al peso sin motor es de 3.100 kilogramos y el calado del casco es de 70 centímetros el depósito de agua potable es de 100 litros mientras que el depósito de combustible es de 250 litros el rango de potencia de esta embarcación es de 220 a 320 HP este Sport Cruiser presenta un diseño exterior marcadamente deportivo las características del arco de radar invertido el equipamiento y las comodidades exteriores e interiores le otorgan atractivos muy interesantes a una versátil embarcación que se destaca por sus comodidades de crucero y prestaciones de lancha además el astillero ofrece la posibilidad de customizar los espacios habitables del barco para esta nueva versión se agrandó la conejera quedando de esta manera una cómoda cama de dos plazas en el cockpit se amplió el sillón solarium de babor se mejoró la butaca y posición del conductor y se incorporaron dos conservadoras en popa sobre cada barba la Xtreme 290X está construida sobre un eficiente fondo denominado Concept Track tiene una importante vea hacia proa con tres cantoneras por lado y hacia media eslora comienza un deflector que permite que el agua ingrese hacia el tercio posterior generando una especie de colchón con burbujas de aire este diseño muestra lo mejor de sí mismo cuando la lancha comienza a deslizarse sobre el agua ganando velocidad con poca fricción lo que se traduce en una navegación suave muy eficiente con baja potencia y también en economía de combustible la prueba fue realizada con un motor americano de 300 HP se trata de un Mercruiser naftero V8 con 6.2 litros de desplazamiento cambios electrónicos y transmisión mediante pata Mercruiser Bravo 3 con dos hélices contrarotativas de paso 21 pulgadas los registros obtenidos durante la navegación fueron los siguientes a 3000 RPM tuvimos una velocidad crucero de 26 nudos al régimen máximo de 4800 RPM la velocidad final fue de 44 nudos el consumo informado a potencia de crucero está en el orden de los 30 litros hora navega muy bien es muy firme sobre el agua gira de modo impecable y no requiere de muchas acciones con el power trim para las diferentes condiciones de navegación para concluir destacamos que el Xtreme 290X es un referente en el segmento de los Sport Cruisers argentinos su probado fondo las comodidades y el equipamiento full son grandes atributos de esta embarcación que produce Chamayot religiosos Secretos general más otar señal Fillers el proyecto Gracias.